¿Cómo espera el desarrollo Taurino? ¿Cómo espera las actividades, la proyección que le tenga y sobre todo el impacto a la economía de las familias? ¿Cómo espera las actividades, la proyección que le tenga y sobre todo el mundo? ¿Cómo espera las actividades, la proyección que le tenga y sobre todo el mundo? A nivel nacional, internacional, hicieron sus carreras en España, dos toreros que han triunfado en las plazas más importantes del mundo Taurino y pues que eso está generando una expectación muy grande, va a venir muchísima gente de diferentes puntos de la República Mexicana por estos carteles y bueno pues eso al final es una derrama económica, un beneficio para las familias tlaxcaltecas, la industria del toreo en Tlaxcala es muy grande, muy amplia y siempre cuando hay espectáculos Taurinos pues eso favorece a todas las familias. La verdad que contentos, independiente de los festejos de corridas de toros pues habrá conferencias, habrá tentaderos públicos didácticos en la plaza Ranchero Aguilar, son seis tentaderos públicos gratuitos estos eventos, conferencias que viene el payo el primero de noviembre a las seis de la tarde en el hotel San Francisco de Tlaxcala, viene Fonseca y Arturo Gilio también el 18 de noviembre ahí en el San Francisco y la verdad que Taurinamente es una feria muy importante y de mucha relevancia. Director, finalmente pues cómo ha apoyado y ayudado sobre todo estos dos últimos eventos internacionales que si bien son deportivos pero atraen... Muchísimo, muchísimo, la verdad que felicitar a nuestra gobernadora por su visión, dar la apertura también a las plazas de toros que también se pueden dar eventos internacionales como los que acaban de pasar y que eso pues hoy en todas las plazas importantes del mundo, en Madrid, en la México hemos visto torneos como de tenis, copas de tenis, de torneos, que al final causan pues una derrame, una derrama y lo vi, Tlaxcala lo vio todo el mundo, la verdad que felicitar a nuestra gobernadora por esa visión y que las plazas de toros independiente de que se juega, hay corridas de toros ahí también, pueden ser una plaza multiusos. Gracias. 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 Gracias.